Mi nombre es Mari Carmen Arilla Miguel, tengo 53 años, tengo una incapacidad permanente en comercio y una discapacidad de un 36%. Pues a raíz de que tuve una etnia umbilical, el cual salió mal en la operación, estuve un año colocándome al final un bug para poder beber queso secerrana y el cual tuve una necrosis y me impidió el coger pesos, no podía realizar mi trabajo en comercio. Entonces allí me jubilaron en comercio, me dieron una incapacidad permanente. Después de eso me intenté superar para poder no hundirme porque siempre he estado en comercio y echaba en falta estar en cara al público y el trato diario. Y bueno, me puse a trabajar en limpieza. Estuve en limpieza genial, he estado superándome. A lo mismo tiempo he estado haciendo cursos porque me gustaba estar formándome porque nunca es tarde para aprender. Y bueno, a raíz de estar en limpieza tuve una mala suerte, me caí y tuve una necrosis. Tuve una caída, me platuré el número con tal mala suerte que hubo desplazamiento y tengo una necrosis en la cabeza del número. ¿Qué me ha pasado? Pues que no puedo realizar ese trabajo. Y ahora he estado formándome y ahora acabo de terminar de hacer un curso, un certificado profesional de tratamiento de datos, perdón, de grabación y tratamiento de datos y tratamiento de documentos, el cual acabo de terminar de hacer mis prácticas de empresa. Y genial. Y ahora seguiré después de verano formándome en un curso que tenía de administrativo y de gestión administrativa a distancia porque yo quiero, si encuentro un trabajo, seguir formándome, no perder la formación. No poner y tener más posibilidades a la hora de encontrar trabajo ya, de que la discapacidad ya, ahí ya tenemos un impedimento, porque claro, la discapacidad siempre coge a una persona, según que puestas de trabajo, de que ya no tienen ese problema y para tener más posibilidades. Y luego para sentirme realizada sobre todo como persona. y querer aportar y que sepan, que puedan valorarme en mis conocimientos adquiridos. Sí, porque si no te hundes, si tú piensas en que tienes esto y que, ¡ay, pobre de mí! Pues es que lo que me ha pasado, pues ahora ya tengo una pensión, sí puedo vivir. Pero bueno, puedes vivir, yo soy una persona que soy muy inactiva, depende de cada persona y soy una persona que soy muy inactiva, he estado en comercio, me falta el trato con la gente, siempre me ha gustado relacionarme, entonces claro, yo decía, mi mundo no puede acabar aquí, no me puede impedir, lo que me ha pasado no me puede impedir el seguir mi vida. También el brazo, pues bueno, yo no podré cogerle a lo mejor X peso, pero bueno, el brazo, la cabeza la tengo bien. Puedo ejercitar las manos, tengo pies, la vida continúa, no se apara el COVID y hemos tenido dos años de encerramiento. Si ya te encerras en ti misma, no puede ser, la cabeza también funciona diferente. Y yo no quiero parar aquí, sino quiero superación, superación, motivación, sentirme bien, al sentirte bien contigo misma, yo antes no me pintaba, ahora me pinto, ahora me voy a hacer excursiones, me ha cambiado mi vida, o sea, lo malo que ha habido de lo que me ha ocurrido, ha sido para luego surgir bueno, ante todo surgir bueno, surgir bueno porque me ha hecho cambiar de pensamiento, cambiar de actitud y decir, bueno, sí, me ha pasado esto, pero me ha pasado esto por algo, por algo, para algo bueno, algo bueno en el sentido de que me ha hecho formalmente otra cosa que a lo mejor sí que tenía, pero no lo tenía para ahí puesta, tenía todas las herramientas, pero esa herramienta la tenía aparcada y ahora la he puesto pues para formación y bueno, allí voy a seguir luchando. Que sobre todo no solamente da discapacidad un día de los 365 días al año, de que a veces hacen un día de discapacidad, sino que somos muchas personas que nos den una oportunidad, que nos conozcan, que nos dejen demostrar nuestros conocimientos y que luego aparte con la situación que hemos vivido del COVID, entonces en algún momento de nuestra vida, creo de que no solamente las personas discapacitadas, somos discapacitadas. Ha habido personas que han pillado COVID, que le han parado su vida, que piensen cómo se han sentido y cómo nos hemos podido sentir nosotros ante un rechazo, ante una nueva oportunidad. Solo quiero que nos den una oportunidad para poder demostrar lo que podemos llegar a hacer, igual les podemos dar una grata sorpresa y podemos aportarles algo que ellos no pensaban que podían, que podíamos aportar. ¡Qué gracias!